Y dar la bienvenida al amigazo Chiquitín Ruiz Díaz, Julián González, ¡adelante ese grabado verde! ¡Adelante, adelante Chiquitín Ruiz Díaz, el amigo Julián, los amigos de Bocayetí del día vi! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! Ría Ría, Ría, Vos Cállate del Realín. 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 Ría 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 Ría Ría, Vos Cállate del Realín. Ría Ría Ría, Vos Cállate del Realín. Ría Ría Ría, Vos Cállate del Realín. del Paraguay Barrero se vio hallar Corriado y que me lleva Doyela, oye Eva No te recoyamos Ay, para tu apellas Ay, católico me mete Eva, dale y di Oye Eva, Barrero La Paraguay Y a los amigos del niño mártir de Acostayú Adelante, adelante Los amigos del niño mártir de Acostayú El amigazo Carlos Ortiz El popular Goma El amigo Arturo Ramírez Ariel Bogado Roque Duarte Los amigos del niño mártir de Acostayú Donde vamos a estar el 16 de agosto De la fiesta grande, de la fiesta patronal ¡Ita Goma! ¡Ale Goma! Se prepara Granja San Pedro Niños mártir de Acostayú Arriba, 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 arriba El amigazo Carlos Goma Artín Presidente de la Asociación de Ginete Niños mártir de Acostayú Arriba ¡Jol Sartorio! ¡Jol Sartorio! ¡Jolio! Los amigos del niño mártir de Acostayú ¡Muchas gracias! Adelante, adelante Los amigos de Granja San Pedro Adelante Pedro Gerardo Gerardo y Rodrigo Ábalos Con este clamor de amor Adelante Los amigos de Granja San Pedro Adelante Pedro Adelante Gerardo El amigo Rodrigo Ábalos Los amigos De Granja San Pedro Ahí está el tío Pedro Ábalos Aparece Gerardo Ábalos Con camisa roja Caramba Haciendo el amor A Nueva Italia Gerardo Ábalos Y el tornillazo A barriga Acompaña al comisario Crisulo Sotelo Los amigos que marca presencia Granja San Pedro Se preparan los amigos de la Azra Y Tecnos Unidos Fuerza Granja San Pedro Adelante Pedro Adelante Los amigos que hoy marca presencia Nueva Italia Patronales A lograrles Y Tecnos Unidos Muchas gracias Granja San Pedro Seguimos Vamos a recibir a los amigos Quinetes Unidos Y Tecnos A este cobal amigo Diego Trayendo presencia Alegría En nombre Que la capital Del cántaro Y la miel La ciudad de Itá Poniendo presencia Alegría En esta maravillosa fiesta Con esa alegría Con esa alegría De siempre Trayendo presencia Aquí en la ciudad Nueva Italia Aquí en la ciudad de Nueva Italia ¡Epa! Y a mi amigo ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso! Con alegría Los isleños ¡Se preparan ganaderas y la fe! Fuerza Diego Presentamos Presidente de la ASO Y Tecnos Unidos ¡Eso! La gente De la ciudad de Itá Trayendo presencia Alegría Aquí en los patronales De Nueva Italia ¡Muchas gracias! ¡Estaño! ¡Averante! El capitán de Estavo Sánchez El anunciado capitán De la ciudad de Estrano Matías de Estrano Desde la querida Escripción Con este milagroquito De Chivita ¡Eso! Hay po' Amorita Se por viste Pega el cual Se va a correcionar ¡Uuuuuh! Me cogieron Pesas Enfrutando Aromalaz Yahuacá ¡Uuuuuh! Luego de Nueva De Cato Y ni Hacatú Se Investecло De la unintentiono ¡Gracias por ver el video! 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 Sofino La bienvenida en esta tarde Mirén Caldón Heriberto Sofino Traigo un gallo colorado Que jamás se ha barajado En el ruedo del valiente En la calle Ella ha peleado y muchos gallos Ha parado y ha perdido Los valientes La carrera y la navaja Pa' mi gallo Nunca nada se la juego Con cualquiera Yo la he puesto hasta la vida Si se trata de jugar La vela rima Con cualquiera La carrera de cabal Si no hay que de colores Para mí Y para los aviones De la granja Don Heriberto Sofino Le pregunto a los señores Lo que son apostadores Cuanto por él Por sus gallos Y si quieren Yo le he puesto Mi dinero Mi pistola Mi montura Y mi caballo Se prepara La carrera de cabal Si no hay que de colores Para mí Son pura vida Y el amor